Hay en varias ciudades de Marruecos, específicamente en Marrakech, hay estas plazas que llaman socus, son como plazas abiertas, así tal cual, grandes, alrededor de mercados o las medinas que ellos llaman, dentro de las medinas. Saben estas plazas que cobran vida en la noche, cuando el calor de allá está un poco como aquí, si no es que creo que aquí está. Entonces, cuando el calor baja, cuando el sol se mete, estas plazas cobran vida, y todos los días la gente sale y están ahí hasta la noche, pues, rolando, comiendo cosas en los puestos canijeros, etcétera, un poco como aquí, como sucedería aquí en la Alameda, por decirte algo. Pero estas son plazas abiertas, y en ellas llegan los músicos viajeros, y arman, pues, cada uno arma su pequeño show ahí, y luego están conviviendo cuatro, cinco o más en una misma plaza. Pero son músicos que tienen un sistema muy curioso, normalmente son solistas o un instrumentista, tocando instrumentos también luego muy raros, algunos, por ejemplo, tocan un violín, como un violín tradicional, le lo tocan de otra manera, porque no lo tocan acomodándolo aquí sobre el hombro, sino lo tocan así, como recargado en la rodilla. Ah, o sea, como si fuera un chelo, ¿no? Es un violín, y bueno, un virtuosismo extraordinario. Hay otros que tocan unos como, no sé ni cómo se llaman, como especie de bajos de dos cuerdas, ¿no? Y a veces los acompañan percusionistas, percusionistas también con instrumentos muy específicos, la darbuca, etcétera, y otras, unas castañuelas de metal. Y cada uno de estos músicos va juntando gente alrededor de ellos, y pues ahí se arma el toquín. La gente, conforme los van logrando atraer, a través de lo que van tocando, la gente se junta, y empiezan a cantar canciones que supongo son canciones tradicionales, porque la gente también las canta, pero como que cada músico hace sus versiones. Y es un panorama musical extraordinario ese. Ese tipo de descubrimientos, pues sí, de pronto me deslumbran más que los que me manda mi plataforma de stream, de los descubrimientos de la semana, y que los veo y digo, no, prefiero saltármelos.